La jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, advirtió sobre posibles impactos en materia de empleo en la capital. Si continúa la construcción del nuevo aeropuerto en Texcoco y se cierra la actual terminal aérea. En el marco de su gira de agradecimiento correspondiente a Magdalena Contreras, Claudia Seinbaum promovió la consulta ciudadana sobre este tema, a desarrollarse entre el 25 y el 28 próximos. También recordó que la consulta propuesta por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, tiene dos opciones, votar por la obra de Texcoco, que ya se construye, o por ampliar con dos pistas la terminal aérea de Santa Lucía. Aunque no vayamos muchos en avión, de todas maneras el aeropuerto representa pues una fuente de empleo muy importante para la ciudad. Si se va a Texcoco se cierra el aeropuerto de la ciudad, de México, pero hay que enterarse, hay que ver cuál es la mejor opción y participar, porque esto no solo le compete a los que viajan en avión, dijo, Noticieros Televisa y Notimex.